como que como que en ti que pico por como que en este o en el otro y no me callate es chulada no me fresquita bajo vale cálida esto como como te sentí es un privilegio tener suerte para pescar porque dejan de que yo para pescar son algo torcido pero otra es un trabajo yo la vista trabajar desde hace como tres horas de andar en el agua es un trabajo como te quiero decir que tienes que hacerlo con cuidado a que no se levante el trabajo porque el talento de tras mayo se va la pilapia la pilapia es lista la pila persona sentir un claro chula de pilates mirave que calidad de pilates y fresquita bajo no ven la cajerola con limón va asada en el bracero mírenme está la vida aquí en el salvador mire esta es la vida la sabrosa también es que pasamos por un lado pobre porque va pero de comida y de con que miren 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 ahí también miren pilapia calidad de pilapia miren es una chulada una pilapia valedora de una libra va una libra una libra calidad y te admiro de arte por su trabajo porque bueno también es un esfuerzo grande pues que se hace agradecerle a usted también por también invitarme y venir aquí a compartir con ustedes un rato de de vida bueno decirte que donde algún escritor quiera venir y quiera comer pescado fresco ustedes están a la hora que sea verano va que sea verano lo traemos porque venga comer pescado fresco ajá chulada de pilapia o miren ahí ahí van a ver ahí no hay vuelta a dios a mí no es que no es que sea de vivero aquí pura calidad y ahí anda la esposa que cada calidad también miren la sobrina para también para buscar las pilapias no crean que que fácil tiene que allí un poco yo soy algo rinfe para pescar anoche fuimos a lempa para que era cangrejo y una vez una un amigo que andaba tomado de angerardo decía que es cangrejo déjeme es cangrejo si es sapo tonto veníte le decían qué chulada pilapia a nombre ahí están las burras negras miren miren en las burras negras miren aquí le decimos burras negras porque son buenas también fritas pero a la prima la deja ir la dobrina ya el pescado está acorralado esto es un vídeo de pesca originalmente de pesca desde el río de torola el coquero salvadoreño se vino aquí y decirles que contento porque también puede comer pescado de fresco recién salido miren la estrategia que tienen el trasmayo del otro lado también lo tiran por la pilapia que brinque de uno cae en el otro o sea que no se va no es tan fácil que sí que se vaya que no más se quiere aquí en el país en el país está bonito y y como les digo lindo hermoso tenemos ríos bonitos río torola pegado no ya con la seguridad que tenemos ahorita en nuestro país en nuestro país ya no se puede exigir nada nada más pues el presidente ya volvimos como en los años por ahí dicen por años 40 va porque los años 40 ya volvimos otra vez a los años 40 porque los años 40 me cuentan mis abuelos que era una vida tan tranquila hermosa pues ahorita es la misma que lo mismo estamos y invitarlos a todos los suscriptores de que quieran venir a a divertirse aquí a río torola aquí están aquí estamos nosotros ahí un mensaje al coquero salvadoreño y le digo yo al esposo de los sobrinos y los sobrinos y venimos aquí a delectarlos de una sopa de pescado calidad aquí fresco no pescado de que tiene varios días no saliendo del río a la olla saliendo del río a la olla aquí para una pila de por la de las patas y como diciendo ya me quiero ir pero como no se puede no se puede no se puede allá está la mulita mire la mula la mula mire pero no la mula de de santa cruz va es la que estaba en el vídeo del portero de la mula esa mula se llama se llama la estrella negra la estrella la estrella la estrellita no sé cómo que le llama pero pero tiene un nombre y un bonito miren ahí está mire es la mula de un señor de acá de un amigo de san juan de huedén pero anda en tierras hondureñas ahorita esa mula mire o sea que anda inmigrando comiendo ahí pues pero se pasa en el río como es el mismo terreno mire qué bonito mire es la esa mula tienen fuerza y aquí estamos nosotros ya sólo esperando el pescado calidad miren cómo se pesca aquí en el río toro la mire miren ahí a tito y mi calidad mire mire chulada que chula de pilapia mire es una chulada y fresquita directa a la cajerola ahorita hay este mirar preguntarte el proceso de de pescar así no hay escapatoria para el pescado pero es un trabajo que tiene que hacerlo despacio de tres de tres horas cuatro horas en adelante porque tenés que el trabajo tenés que ir tirarlo para que no se reviente y voy a arreglar los armarios por lo haces el arreglo que cuesta más porque es un proceso que se hace que chulada si vale la pena claro mi hermosa y también cuidado ahí después de estar ahí y puesta grabando voy a ir a la ayuda a él es que también lina las piedras pero no no así agarrar el pará y aquí le pone aquí me para para que no 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 vamos a ver si apagarles las luces porque donde las luces encendidas ahí esta ahí está hoy está venido del chale y yo voy 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 a dejar el año y voy a agarrar una como la pila la pila que se queda se queda en las tierras dice la sobrina me dejaron y la idea es de juntar los otros mayos como porque porque si una pila pereza de se sale cae en el otro trasmayo o sea que aquí ya están encerradas aquí están encerradas ahí le voy a aplicar le va a aplicar la sobrina también como el proceso porque que le enseñe debajo las piedritas debajo las piedras es que ya se quedaron afuera pero no están adentro de las habaneras si adentro de las habaneras mire ve entonces ese es el proceso que lleva no esta muchacha coja seria le consiguió un esposo que también le gusta para que la acompañan a la pesca si porque porque entre los dos asi hay gente que no le gusta este trabajito y las niñas también van por el mismo camino porque ya les están enseñando hay una grandota hay una grande voy a ponerle esto y después si me había quedado en medio de los dos trasmayos pero se metió para este agarrar unos vio una grande Carla una grande ahí le van a agarrar arquita los pies qué galán mire ve ejejejejejejeje cayo 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 mire va vaya Carla tenía que agarrar una tenía que agarrar una nosotros que decíamos que el coquero no tenía que agarrar una Ahora es para sacarla, ¿sí? Para sacarla de que el trama está enredada. ¿Cómo era que va a ser? Espera, espérate. ¿Me la voy a dejar ahí? ¿Le ayudo? ¿De qué? Porque ayudarle, porque ahí le va a estar trajado y le va a darle la foto. Voy a ayudarle. Ella está saliendo, ella está acercándose. Ahí ya se me va a caer. Voy a dormir. No, pero algo ha hecho. Se rebusta. Sí, algo es algo, con la ayuda de la sobrina. Sí, porque si ajarlo del trasmayo, se levanta y se van las otras. No, ¿ve esta estrategia para agarrar pescados? Qué chulada. Sí, pero sí les cuesta. Saludos, saludos, de Río Turola, el salvador, niño. El cosquero salvadoreño. Ahorita estamos aquí buscando y lapeando que nos brinda. Ahorita el cosquero lo dejamos. No lo voy a espinar. No lo voy a espinar. ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? ¿Cómo hizo? Sí, es que como íbamos corriendo ahí, como el trasmayo, se van acumulando. Se van acumulando, entonces como ya no hayan la salida, entonces van buscando y aquí es más fácil agarrarla que también en el plato. ¿Qué chulada? Sí. Y cuando vengan ustedes, vamos a trabajar aquí, miren, con la sobrina y el esposo de la sobrina. Miren, como esta es la vida aquí, no sé que no puedes pedirle nada más va, es de rebuscar de trabajar honradamente, vender agua de coco, niño. Y comer pilapia, se me ríe todo la... y de que también gracias a... había un amigo ya comí pescado con tortillas tostadas, es que miren, aquí la vida es original pues y estamos contentos los salvadoreños también, ustedes ya saben por qué, porque estamos alegres, entonces, porque Dios siempre nos ha echado la bendición a nuestro país y ahí estamos. Y aquí pueden venirse, vaya, y si ustedes no quieren hacer el juego en tierra salvadoreña, pueden hacer la fritada de pescado en tierra hondureña, en los hermanos Catrachos, miren, estamos, bueno, como hermanos pues, y aquí estamos, miren, saluditos, esto es lo bonito, lo que se disfruta aquí, en este río Torolán, bienvenida a El Salvador, niño. Está bonita, ya la va a fritar, va. Sí, sí, ya, ya, ya vamos a tirar las brasas, aquí estronando y lloviendo. Ya la van a matar. Ahí va, Carlita. Mírame. El coquero. ¿Qué estamos? Otra, otra. ¿Y otra que agarrará la carnita al mismo tiempo? Aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra, mírame. Eh, 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 eh ¡Qué bonito! ¡Ey! Aquí está el pescadito. ¡Saluditos para todos! ¡Nos venimos a Tantorona, niños! Esta mojarra ahí está chula, va. ¿Va qué es la mojarra? Esta, ¿sáquela aquí también? La que anda usted y la que tiene... Mire, mojarra. ¡Tito! ¡Se le juegue! ¡Se le juegue! Pero ahí está adentro. Sí, aquí está. ¿Qué está aquí? Ahí tiene que estar adentro. En lo que brincó. Se le escapó. ¿Qué? No es perea nomás. ¿Por aquí? Ahí va a estar aquí. ¿Va? Esta ya no se va, ¿y a usted? Ahí está, bien bonita. Eso sí es bueno comer pescadito de esos. ¿Y uno que deja que andan vendiendo? Ya están... No, este pescado está fresquito. Saludos ahí para todos los suscriptores que quieran venir a visitarnos. Solo viene el coquero y yo les digo a la... y nos venimos aquí al río Torola. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! El coquero se muere aquí estamos. Mire, la que está agarrando él. Ya agarró la pilapia que pasó para allá. ¡Qué pilapia! Ya quedan de una. ¡Qué chulada! Ahí pasó una. Mir. ¡Qué chulada! Solo de una. De un solo tamaño le están saliendo. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Bueno, y... Ahí está, ahí está Carlita, la sobrina, mire. Mire. ¡Jeje! De calidad. Es chulada. Es chulada de mojarre que ha agarrado, ¿va? Sí. Saluditos desde acá de Torola. Los despedimos con este video más. Con este video, los despedimos desde acá. Saludos para todos desde el río Torola. ¡Bendiciones! Saludos.